Hola, vamos a crear con Trejo un tablero Kanban para hacer incorporaciones de personal en el departamento de recursos humanos, lo que se viene llamando onboarding. Entonces vamos a comenzar desde cero a hacer el tablero. Lo primero que vamos a hacer es darle un nombre, por ejemplo este, y vamos a crearlo. Ya tenemos el tablero totalmente blanco y vamos a crearle unas columnas. Si sabéis el sistema Kanban funciona con unas etiquetas y unas etapas del proyecto. En nuestro caso vamos a crearle tres etapas del proyecto. La primera le vamos a llamar futuras incorporaciones, por ejemplo. Se puede poner lo que queramos. Vamos a poner aquí en gestión. Después os explicaré por qué. Y gestionadas. Es decir, hay tres momentos del proyecto. Antes de que se incorpore la persona. Cuando la persona se está gestionando ya ha entrado en la empresa. Y cuando ya está todo gestionado. Bien. Entonces lo primero que hay que hacer es crear una etiqueta. Vamos a poner un nombre de una persona que se incorpora. Y lo añadimos. Ya tenemos la etiqueta creada. Vamos a crear una segunda. Por ejemplo. Y tenemos a dos personas en las que estamos haciendo un proceso de selección. Y vamos a comenzar con la etiqueta. ¿Qué nos encontramos en la etiqueta? Diferentes opciones. ¿Qué miembros queremos que vean este tablero? Y concretamente que estén involucrados en esta etiqueta. Podemos crear etiquetas específicas para identificar a este trabajador. Por ejemplo. Si trabajamos con diferentes empresas. Vamos a indicarle de qué empresa se refiere. Por ejemplo. Si se trata de un becario. O de un contrato de trabajo laboral normal. Y esto nos permitirá después hacer un cribaje de etiquetas en todo el tablerón. Después lo veremos. El checklist nos va a ser muy útil. Porque nos permite en la etiqueta de forma muy visual identificar quién nos falta. Qué tenemos pendiente de esta persona que se va a incorporar. Por ejemplo. Un currículum. La documentación. El alta en la seguridad social. El alta en el programa de nóminas. La alta en la gestión de tiempos. La acogida que esté hecha. La formación en prevención de riesgos laborales. El alta en todo el sistema informático. La revisión médica. El centro de coste. Todas estas cosas. Y podremos ver en la etiqueta visualmente qué nos falta. Importante indicar un vencimiento. En este caso el vencimiento en esta columna sería la fecha de incorporación. Adjunto. Pues aquí en esta etiqueta podemos adjuntar, por ejemplo. Ya lo veremos después. Un currículum. Podemos adjuntar diferentes documentos. ¿Qué podemos hacer también? Podemos hacer comentarios. Podemos escribir un texto. Y este texto lo podrán ver todas las personas que añadamos en el tablero. Además, como he dicho antes, en esa etiqueta podemos nombrar personas responsables. Que son las personas que gestionarán el proceso de selección o que son los responsables de recursos humanos de esta empresa. Muy bien. Vamos a comenzar por las etiquetas. Por ejemplo, yo puedo indicar, por ejemplo, que este trabajador es de la empresa A. Y puedo indicar también, por ejemplo, voy a crear otra empresa. Vamos a ver, empresa B. Voy a crear una tercera empresa. Empresa C. Pero no solo eso, sino que voy a introducir, por ejemplo, una opción que sería becario. Voy a incluir aquí una opción que sería contrato laboral. Entonces, en este caso, este señor, vamos a indicar que es de la empresa A. Voy a eliminar el resto de empresas. Y que es un contrato de trabajo. Perfecto. Pues ya lo tenemos. Esto nos permitirá que cuando tengamos todo el tablero lleno de personas, podemos filtrar por tarjetas. Y ahora lo veremos después. Checklist. Muy útil. Como decía antes, vamos a añadir un checklist. Vamos a ponerle un nombre. Un checklist, por ejemplo, de comerciales. Vamos a crear tantos checklists como perfiles tengamos. Hay perfiles que necesitan diferente documentación. Perfecto. Ahora vamos a añadir elementos que necesita este checklist. Hemos dicho antes el currículum. Vamos a añadir, por ejemplo, una carta oferta. Vamos a añadirle documentación que nos envía el trabajador. El DNI. El número de seguridad social, por ejemplo. El número de cuenta banco, por ejemplo. Vamos a añadir el paso que sería dar de alta en la asociación al trabajador. Vamos a añadir dar de alta en el programa de nóminas. Vamos a añadir, por ejemplo, alta en gestión de tiempos. Porque como veremos, cada una de estas opciones hay una persona que es el responsable de hacer esa acción en un departamento personal que sea grande. Pero necesitamos ver de forma muy visual, muy clara, quién lo ha hecho y si se ha hecho. ¿Qué más? Por ejemplo, el plan de acogida. Si existe ya un plan de acogida. Negociado con su responsable. Plan de acogida. La formación de prevención de riesgos laborales, por ejemplo. El alta en informática, si se le ha dado un email, ordenador, por ejemplo, etc. ¿Qué más? Pues si se ha realizado la revisión médica. El centro de coste, si se le ha asignado un centro de coste a este trabajador, etc. Podemos incluir tantos checklists como queramos. Y podemos crear tantos checklists como tengamos. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos un checklist creado, simplemente con decir, ah, tenemos un comercial. Pues marcamos la opción de checklist comercial y no tendremos que hacer todo esto que he hecho yo ahora. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos. Vencimiento. Pues bueno, este señor, he clicado en vencimiento y me aparece un calendario. Y le digo que este señor se va a incorporar el 17 de julio. Perfecto. Guardar. Como veis, me aparece aquí una fecha de vencimiento. Bueno, muy bien. Ya tengo el vencimiento. Podría adjuntar un documento. Y este documento lo puedo adjuntar de diferentes sitios del propio ordenador. Si tengo Google Drive, Dropbox, OneDrive, Box. Y puedo adjuntar, por ejemplo, imaginaros que nos envía este trabajador un currículum. Pues lo adjunto y lo tengo aquí. Y lo comparto con todas las personas del tablero. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta ficha ya estaría hecha. Imaginaros que este señor ya nos ha enviado el currículum. Lo marcamos. Nos ha enviado la documentación. Y lo marcamos. Y ahora, el señor Pepito Pérez, de la empresa A, con contacto laboral, tenemos estas dos cosas. ¿Qué nos faltaría? Pues añadir miembros. ¿Quién vamos a añadir? Pues otra persona. Como esto es un tablero nuevo, voy a proceder a añadir un miembro en el tablero. Porque hasta ahora solo estábamos nosotros. Pues vamos a añadir una persona. Es mi otra cuenta de correo electrónico. Vamos a verlo. Y me selecciono. Ahora hay dos personas que están viendo este tablero y que lo comparten. Entonces yo puedo decir, vuelvo a la etiqueta de Pepito Pérez, que la persona responsable, o entre las personas responsables está Juan Antonio Martínez y está esta otra cuenta. Muy bien. Cerramos aquí, cerramos aquí. Como podéis ver, ahora mismo tenemos una etiqueta que dice que tiene una fecha de vencimiento de 17 de julio. que tiene un checklist con 12 posiciones, de las cuales solo se han hecho 12. Dos, perdón. Y que este señor es de la empresa A. Por el color lo podemos identificar o podemos tener una leyenda. Y que es un contrato laboral. Y esto lo estamos viendo de un golpe de vista. Ahora podemos ir al siguiente trabajador, por ejemplo. Este señor, voy a hacer un checklist nuevo y voy a decir que este señor es administrativo. En este caso de administrativo, supongamos, añadir, que solo pedimos currículum, vamos a poner, documentación. Voy a ir rápido. Ahí, uso social, cuenta. Y que pedimos, y que uno de los pasos es el alta en programa de nóminas. Y formación, prevención de riesgos. Punto y final. Nada más. Perfecto. Este señor, le doy un vencimiento y digo que se entra el día 24. Perfecto. Le digo que aquí solamente de miembro estará este perfil. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, como podéis ver aquí abajo, toda la actividad que se ha ido haciendo queda registrada. Que es lo que ha tocado cada una de las personas del tablero. Muy bien. ¿Qué me quedaría aquí? Pues las etiquetas. Este señor es de la empresa B. Y además, es un becario. Muy bien. ¿Qué más puedo hacer? He creado etiquetas, un checklist, los miembros. He puesto un vencimiento. No lo he adjuntado, pero lo podéis adjuntar. Y ya está. Perfecto. Pues yo ahora salgo y me encuentro que tengo a estos dos trabajadores. Y tengo un vencimiento. Y este señor tiene un checklist de cuatro cosas. No se ha hecho nada. Ahora vamos a suponer que este señor nos lo ha traído todo. El 100% del checklist. Lo tenemos aquí. Está completado. Y este señor, vamos a suponer que ya estamos a día 24 de julio. Y está en gestión. Lo pasamos a la siguiente etapa. Muy bien. Esto lo que nos permite es ver de un golpe de vista, como he dicho antes, en qué posición se encuentra cada una de las personas. Supongamos que este señor nos ha traído hoy la formación en prevención de riesgos laborales. En este caso, marcamos. Tenemos el alta de informática. Y tenemos, obviamente, la carta de oferta ya está. Y ha firmado el contrato. Bueno, pues este señor, como podéis ver, ya tiene seis cosas de 12. Y supongamos que este señor ya se ha incorporado. Está en gestión. Vamos a suponer que este señor, el de la empresa B, como os he dicho, ya se ha hecho todo. Hemos visto que tenía un checklist de 4-4. Pues ya sería a una persona gestionada. Perfecto. Esto permite mucho juego, como podéis entender. Puedo filtrar por tarjetas. Les digo, no, yo solo quiero ver, yo quiero ver solamente los trabajadores de la empresa A. Como podéis ver, solo me sale el señor Pepito Pérez. No, es que quiero ver solamente, ahora vuelvo a ver a todos, quiero ver solamente los que tienen contrato laboral. Solamente veo los de contrato laboral. No, es que yo quiero ver solamente lo que gestiona y es responsable este señor de aquí. Solo veo esto. No, es que esto, vuelvo a desplicar y veo todo, ¿no? Que ya hemos acabado con el señor Juan Pérez. Pues entonces lo que tengo que hacer es archivar. Simplemente archivar. ¿Qué más? Dice, podéis decir, bueno, es que este tablero, esto solo funcionará con gente que trabaja conmigo. Pues no, la herramienta es más potente y lo que permite es, yo puedo hablar con mis compañeros del tablero. Es decir, yo puedo decir, pues, por ejemplo, mañana te vendrá este trabajador. Vamos a suponer, ¿no? Muy bien. Esto lo recibirá mi compañero. Se puede hacer que este comentario llegue por un email. Se puede, en fin, se puede parametrizar como queramos. Pero es que es más potente, como os decía, porque lo que permite es que yo pueda enviar un correo electrónico que ha generado, que solamente va a ver esta etiqueta. Eso quiere decir que yo envío un email a una persona que no está dentro del tablero, pero cuando esta persona me conteste, va a quedar el email reflejado en todo el texto de comentarios que hemos ido gestionando de esta persona. Y quedará en el histórico de este tablero. Esto es muy interesante porque podemos introducir dentro de este tablero, que se va haciendo grande, pues, información de otras personas. No solamente del trello, sino información de los emails del trabajo. Y, por último, cuando una persona ya lleva un tiempo, no sé, cada uno se puede gestionar como quiera, pero que pasan seis meses y ya está en la columna de gestionado, lo que podemos hacer es archivar. ¿Qué pasará? Como veis, dice, la tarjeta está archivada y ya no la vemos aquí. ¿Se ha perdido? No, no se ha perdido. Porque yo ahora aquí podría decir, creo que era Ana, pongo Pérez, porque había dos Pérez. Entonces, como vemos aquí, está Pepito Pérez, pero no está el otro, que es Juan Pérez. Entonces, puedo clicar para recuperar este fichero y puedo decir, no, no, devuélveme esta etiqueta al tablero. Lo pongo y ya me vuelve a aparecer. Bueno, podría incluir más tarjetas, como podéis ver. Podría poner aquí, pues, por ejemplo, es lo que os he dicho, ¿eh? Es entrar, es muy fácil, volvemos a poner una etiqueta, esta señora es de la empresa C, es un contrato laboral, podemos hacer un checklist. Y ahora, lo que os decía, tenemos dos tipos de checklist. No tengo que volver a escribir todo, voy a coger el de comercial y se los añado. Automáticamente coge todos los checklists que teníamos. Puedo ponerlo en vencimiento, puedo decirle que entra el día 31, guardar, puedo decirle, ¿qué más puedo decirle? Puedo adjuntarle, obviamente, un documento, puedo decirle que el responsable es esta persona y puedo decirle que ya me ha llegado esta información, un nuevo trabajado, un nuevo comercial, por ejemplo, ¿no? Como os decía, esto no lo hemos trabajado, pero todos los movimientos, todos los comentarios de los miembros del equipo se hacen en este chat. Y ya está, lo vemos otra vez aquí en el tablero. Y yo puedo decir, quiero ver todos los que son contratos laborales. No, quiero ver todos los que son de la empresa A, solo tenemos una persona. Quiero verlo todo, pues ya lo tenemos aquí todo. Bueno, como os comentaba, he hecho un repaso rápido de cómo funcionaría en un Trello para un onboarding y bien, las posibilidades son infinitas porque Trello permite hacer infinidad de... Bueno, es libre, es totalmente libre para que hagas lo que tú quieras, pero la ventaja que tiene es que lo puedes compartir con otras personas que forman parte de este equipo y puedes diseñártelo como tú quieras, sin problemas. Bien, espero que os haya gustado, que lo podáis aplicar en vuestras empresas y departamentos de recursos humanos y, por favor, darle a like al post si os ha gustado y nada, espero vuestros comentarios al respecto. Muchas gracias. 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 Gracias.